Chicos, se perdió la grabación de este video que van a ver ahora mismo Bueno, más que nada el audio del principio y el audio del final Así que estarán viendo este video con otra cara, bueno, otra cara, menos barba creo Y diferente camisa, porque ya le había reaccionado Obviamente quiero que vean la reacción 100% real, no fake En este video lo siento mucho, tampoco si ya no hablé mucho y nada de eso Espero que sea la última vez que pase, se me borró todo y pues tengo que hacer la intro yo aparte Así que nada, hoy vamos a ver los supercampeones Yo te lo resumo así nomás, realmente interesante, así que nada, vamos a darle Hoy, yo te lo resumo así nomás, auspiciado por Deep Side, supercampeones Esta es la historia de Oliver Atom, un pibito de barrio que la tiene re clara jugando al fútbol y que tiene un sueño Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón Con su madre se muda a un pueblo donde hay dos escuelas Y Oliver se anota en la privada, hasta que lo conoce a Benji Price El mejor arquero del mundo que se jacta de que nunca le metieron un gol Y eso que probaron con una pelota de rugby, una de handball, una de béisbol y nada Pero cuando Oliver casi le mete un gol, se arma Y Benji se queda re caliente, imaginate, casi le meten un gol Entonces Oliver se cambia a la escuela pública y así se anota en el Newpy, un equipo donde están los peores jugadores de la ciudad Pero gracias a Roberto, un entrenador brasileño, se convierten en los mejores Y ya con el equipo listo empiezan las aventuras futbolísticas de Oliver Pero obviamente no está solo, lo acompañan un montón de jugadores de fútbol Y ellos son Bruce, como el defensor que no para de mandarse cagadas Tom, como el delantero simpático que arma dupla con Oliver Los hermanos Coriotto, como los mediocampistas que combinan el fútbol con las acrobacias Andy, como el delantero buen tipo que tiene un problema cardíaco Steve, como el delantero mal tipo pero que después te cae bien porque te enterás que tiene que mantener a sus hermanitos porque la familia no tiene guita Richard Textex, como el arquero misterioso que aparece como Fernan Miraz en verano del 98 Este, como que no sé cómo se llama pero lo dibujaron igual que Andy y siempre pensé que era el mismo personaje Y Patty, como la porrista que está enamorada de Oliver A ellos se les va la infancia jugando la pelota y supongo que como son chicos o como es Japón Les pasan cosas futbolísticamente extrañas Como cuando el equipo de Benji quiere hacer tiempo Entonces en vez de jugar se quedan pasando la pelota e inexplicablemente los Newpy no pueden hacer nada O como cuando el equipo de Benji quiere hacer tiempo El equipo de los hermanos Coriotto llevan a todos sus jugadores abajo y los Newpy tampoco pueden hacer nada O como cuando Oliver no se la puede sacar a Steve y están un rato así y los demás jugadores no hacen nada En fin, pero no solo de fútbol olviden estos muchachos También tienen tiempo para dar mensajes motivacionales súper explícitos Al fin comprendió que el soccer no es ningún deporte individual No se puede ganar sin trabajo de equipo El balón es nuestro amigo, no le tengas miedo El balón es nuestro amigo, el balón es nuestro amigo, ¿verdad? También tienen tiempo para contarnos los conflictos de los personajes Algo que cuando sos chico te reinteresa Como el drama de Steve y el problema financiero de su padre Su compañía está en bancarrota y tenemos que renunciar O el drama de Tom y la madre que lo abandonó Y además quiere hacerse cargo de ti, hijo mío No, papá O el drama de Andy y su operación del corazón La decisión de operarte no es solo tuya, hijo No negaré que tengo miedo, pero confío en ti Pero eso no importa, volvamos al fútbol Música de fútbol Y el primer gran desafío es el torneo nacional Y en cada partido va a pasar algo que aleje al Newpy del triunfo Pero afortunadamente siempre a último momento pasa algo y ellos ganan el partido Y el reglamento también es un poco raro porque permiten que Richard se meta a jugar en el medio de un partido sin preguntarle a nadie O que el árbitro termine el partido cuando están a punto de meter un gol O que los jugadores se paren arriba del travesaño Y ni hablar de cómo desafían las leyes de la física corriendo por varios minutos sin llegar a destino Rompiendo la red con la pelota Haciendo chilenas imposibles Y metiendo la pelota en el arco con el arqueo y todo De todas formas llegan a la gran final y se enfrentan al franco canadiense El equipo de Steve Y juegan zarpado partido Tiene que ponerlo de Dragon Ball en alguna parte Al final gana el Newpy y son todos felices Pero la felicidad les dura poco Benji se va a Alemania a probar suerte allá Roberto se toma un avión y se va sin saludar Pero lo peor, el peor golpe para Oliver es la partida de Tom Que se va del pueblo porque el padre consiguió el aburo Tom, Tom, Tom Tom ha sido el mejor compañero que este mundo Adiós Oliver Suerte Tom, suerte Sigue entrenando y cuídate Porque nos volveremos a ver Y así pasan un par de años Los pides crecen Y vuelven a jugar el mismo torneo nacional Aunque ya no tiene tanta gracia Porque faltan varios personajes a quienes ya le habíamos tomado cariño Cuestión que pasa algo rarísimo El partido termina en un empate Y los directivos del torneo deciden coronar campeón a los dos equipos Así que, todos campeones Todos contentos La cosa termina con la selección de los mejores jugadores Para jugar un torneo mundial Y obviamente eligen a todos los protagonistas Roberto, espérame Ya estoy muy cerca Mi sueño está a punto de realizarse Esto fue Supercampeones resumidas y no más Y viste que te dije que estaba opiciado por DeepSide Bueno, es verdad Ellos agarraron y me dijeron Hacete un resumen de Supercampeones Que casualmente nosotros estamos vendiendo una remera de Supercampeones Podés jugar a quizás Benji O los hermanos Coriotto O Steve sin los problemas financieros O Andy sin los problemas cardíacos Y jugá tranquilo recordando que El balón es nuestro amigo No le tengas miedo Comunicate con la gente de DeepSide Por Facebook, por Twitter, por Instagram Y en la vida misma Ahora sí, hasta la semana que viene Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches Gracias, Petro, es lo mejor, güey Tom, también yo estoy ansioso de volverte a ver ¿Saben lo raro que es hacer una intro y luego la outro al final? Porque ya es Draxen hasta el video No tiene sentido Espero que os haya gustado Y pues nada chicos Dejadme un like ahí, todo guapo Gracias de nuevo a Te lo resumo a Jorge Por hacer este tipo de videos Que son una obra maestra Así que nada Así que nada Nos vemos Hasta la siguiente chicos De verdad Bye Bye